Muy buenas tardes para todos, vamos a dar inicio a la novena de Nuestra Señora de Pátima. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y granos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. El Inmaculado Corazón de María. Corazón Inmaculado de María, el más perfecto espectáculo de gracia de Dios. Corazón, el más amado de Dios y el más amante de Él. Corazón, el más tiernamente consagrado al hombre y a su salvación. Corazón, hecho el más angustiado por nuestros pecados. Corazón, lleno de alegría por nuestro amor. Me consagro enteramente a ti. O Inmaculado Corazón de María, en el fuego del amor que arde en ti, sean consumidos todos mis pecados y todos mis afectos purificados. Permíteme que por una verdadera penitencia borre todos las espinas con que te he atravesado. Que algo de ese fuego divino que te colma y arde en ti penetre en mi corazón, para que así mi servicio a Dios sea completo. Que por la continua devoción a tu Inmaculado Corazón, quiera yo participar ahora de sus dolores, para que después, viéndote en el cielo, pueda poseer algo de la felicidad que tu Hijo le otorga. Corazón Inmaculado de María, te pertenezco en mis penas y en mis alegrías, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Oración para todos los días Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco la sangre preciosísima, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, con los cuales es ofendido por los méritos de su corazón santísimo y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Oh Jesús mío, perdonad nuestras almas, nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Día Cuarto La intención de este Día Cuarto es el alivio a las almas del purgatorio, entonces los invito para que cada uno coloque la intención la cual está haciendo esta novena. Día Cuarto Día Cuarto Gracias. 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 Comenzamos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Dios los bendiga.